Hola amigos, llega el evento del año más esperado en el mundo de la pericia caligráfica en la grafodocumentoscopia. El Encuentro Nacional de Peritos Calígrafos a celebrar en Madrid este próximo 1 de diciembre. En esta ocasión, todo un elenco de grandes profesionales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, dedicados a la pericia caligráfica. Ya sabéis que el formato es diferente. Hemos creado un tipo de evento completamente diferente a lo que estáis acostumbrados. Ya sabéis que solamente se van a tratar casos prácticos y por lo tanto se va a aprender. No venimos a escuchar discursos, ni teoría, ni cosas que se pueden hacer, sino vamos a ver la experiencia real de nuestros compañeros. Y a través de esa experiencia es la forma en la que vamos a aprender, que es como realmente se aprende. Como ya sabéis, la mayoría de las ocasiones comentando con un compañero a la salida de un juicio, en una cafetería, un caso, siempre se reúnen datos y cuestiones importantes que luego nos van a servir cuando nos enfrentemos a un caso similar. Así que nada, espero que os gusten los profesionales que a continuación os presento. Y os espero el día 1 de diciembre en Madrid. No os faltéis. Hola, muy buenas a todos. Soy María José Martíralario, perito calígrafo en Granada. Tengo el gusto de poder presentar una ponencia sobre dos supuestos prácticos de disimulo de firmas y otro de texto. Espero veros a todos en el segundo encuentro nacional de peritos en Madrid, el próximo 1 de diciembre. Y hasta entonces, un cordial saludo. Hola, soy Mari Carmen Such, os hablo desde Valencia, me dedico principalmente a la pericia caligráfica y en este segundo encuentro nacional de peritos calígrafos os voy a hablar de la manipulación de documentos manuscritos mediante el añadido e intercalado de líneas o frases. Espero que sea un tema de vuestro interés y que con las preguntas y participación de todos generemos un debate interesante en el que podamos aprender. Os espero el día 1 y gracias. Hasta luego. Hola, mi nombre es Ana Arroyo, trabajo en el Laboratorio de Análisis Documental y Forense de Signe y el próximo día 1 de diciembre os espero en el encuentro de peritos que va a tener lugar en Madrid y en el que voy a exponer un caso de falsificación, alteración de una fecha manuscrita y se evidenciará la cronología de la ejecución. Os espero. Gracias. Hola, soy Mónica Luis, perito calígrafo desde hace 18 años, codirectoria del área de pericia caligráfica y documentoscópica del gabinete pericial L.M. Perito y presidenta de la Asociación Colegial Grafoscópica. Hola, soy Rafael Cruz Casado, presidente para España de la Asociación Internacional de Psicología de la Escritura y vicepresidente de la Asociación Internacional. También soy para el gabinete L.M. Peritos el director del área de grafopsicología y grafopatología. Llevo como perito calígrafo desde el año 1997. Hola, soy Luz María Pastor, perito calígrafo desde hace 18 años, secretaria de la Asociación Colegial Grafoscópica y codirectora del área de pericia caligráfica y documentoscopia del gabinete L.M. Peritos. Uno de los dos casos que os vamos a presentar en las jornadas que se van a celebrar el 1 de diciembre de casos prácticos de pericia se fundamenta en una firma realizada en un pagaré emitido en marzo de 2008 que se niega por su supuesta autora. A través del procedimiento se nos informa, y la propia supuesta autora nos informa, que ha padecido un ictus a finales del 2009 y a pesar de que la pericia caligráfica demostraba la presencia de múltiples parámetros gráficos propios de ella misma esas alteraciones gráficas se observaban en la firma y ahí es donde entraban los estudios que realizó después Rafael sobre grafopatología. El segundo caso que le vamos a presentar es el estudio de 10 firmas donde se negaba la autoría. Tras los estudios periciales caligráficos concluíamos que había multitud de signos gráficos de que eran de su mano, pero había una firma en la que se mostraban alteraciones que nos indicaban que podría sufrir una patología. En este caso es cuando entro yo, para las dos periciales, tanto en el caso de Luz como en el caso de Mónica se necesita la presencia de la grafopatología para identificar los signos prolodrómicos que llamamos en grafopatología de las enfermedades. En el caso de Luz fue un caso claro del accidente cerebrovascular, es decir, un ictus que deja unas huellas gráficas muy distintas a si no se ha tenido esta patología. Y en el caso de Mónica es un caso mucho más vinculado a todo lo que es el querer y el entender lo que se está afirmando. Era un caso de demencia senil y como era un caso de demencia senil se pudo comprobar que en esa firma que estaba, y que os hablaba antes Mónica, tan alterada, la mujer no tenía la plena conciencia de lo que estaba afirmando. Por lo tanto, os queremos presentar estos dos casos y os esperamos en Madrid el 1 de diciembre. Muchas gracias. Saludos desde Acoruña. Mi nombre es Carmen Bercher y soy la perito calígrafo en el Tribunal Superior de Justiza de Galicia. Se acerca el segundo encuentro nacional de peritos calígrafos. Desde aquí os animo a participar. Mi aportación en este encuentro es sobre el uso de la firma en los documentos de identidad oficiales de España. Es decir, en DNI, pasaporte, permiso de conducir, su cotejo con dubitados y a qué conclusión podemos llegar. Voy a tratar sobre las ventajas y los inconvenientes de este dubitado, que aun siendo original, la firma es una reproducción. Muy importante, vamos a diferenciar lo que es una opinión subjetiva de una opinión acorde a método científico. Teniendo consensuado que son argumentos sólidos, voy a plantear el dilema sobre qué hacer al toparnos con una pericial subjetiva. Por esto y por los temas importantes que también van a tratar nuestros colegas, os esperamos el 1 de diciembre en Madrid. Hola, buenas tardes, estimados amigos de Madrid. Mi nombre es Género González Cervantes, abogado y perito en documentos copilígrafos. Los invito a que nos veamos el 1 de diciembre en el encuentro de peritos. Saludos a todos y buenas tardes. Hola a todos, les habla Salvador Martínez Cañabate, dirijo el gabinete pericial Aversa Peritaciones Caligráficas en la ciudad de Cartagena, Murcia, y estaremos en el encuentro de peritos calígrafos el próximo día 1 de diciembre. Nosotros vamos a comentar un caso muy interesante sobre falsedad documental por añadidura de un texto impreso en un documento, y allí os esperamos. Espero que vernos, y hasta pronto. Buenos días a todos nuevamente, y a requerimiento de nuestro compañero Félix Ríos Abreu, anunciar nuevamente lo que es la celebración del segundo encuentro nacional de peritos calígrafos en la ciudad de Madrid, a celebrar el día 1 de diciembre, y organizado por la Asociación Profesional de Peritos Judiciales de Canarias. Yo particularmente, para mí fue una experiencia maravillosa el año pasado, sobre todo intercambiar experiencias personales y profesionales con compañeros, aprender los unos con los otros en un formato nuevo, que simplemente es exposición de casos prácticos. Y bueno, yo aprovecharé este año en una peritación realizada con Salvador Cañabate, en su zona de residencia, de actividad profesional, relativa a un caso de discriminación de tintas, y un diagnóstico de un añadido, de un párrafo entero, donde a posteriori se desvirtuó la voluntad inicial del único autorizante que había. La novedad del caso es que ya existía una serie de pruebas químicas, donde se apuntaba a lo contrario. Por lo demás, un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias.